¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí una vez más, aquí está DabShow28 a la parada y aquí estamos en este nuevo episodio de WWE 2K16. Chavales, ha pasado mucho tiempo que no toco este juego, maldita sea, sí, ha pasado una pera. Yo hasta me lo estoy, hasta lo estoy flipando yo, pero bueno. Con un poco de retraso, por no decir que dos, tres semanas, incluso un mes. Vamos a hacer aquí el 2K Showcase DLC, que va a ser el 2K Showcase Hall of Fame, ¿vale? Así que vamos ya a por ello. Aquí lo tenemos. Esto es para arriba, para abajo, muy bien. Pues aquí lo tenemos, el Hall of Fame, que vamos a hacer varios combates de leyendas, ¿no? De leyendas, sí, de luchadores que han sido nominados en el Hall of Fame. Y creo que solo son 7-8 combates, ¿vale? No me acuerdo ahora con exactitud, pero creo que sí, son alrededor de 8 combates. Bueno, chavales, pues nada. Vamos a empezar ya con este 2K Showcase, así que... ¡Here we go! Muy bien, pues vamos a hacer aquí diversos combates de grandes luchadores que están nominados en el Hall of Fame. Para recordar que, bueno, el Hall of Fame nacía en 1993, el primer nominado fue Android The Giant. Y desde entonces, ahí en adelante, pues empezaron a entrar luchadores y luchadores, pues que han marcado un antes y un después. Pues no solo en la WWE, sino en empresas relacionadas con ella, estilo NWA, AWA, WCW, ECW... Bueno, Jim Carver Promotions, New Japan Pro Wrestling... Todas, todas las promociones clásicas que ha habido en los años 70, años 80 y, bueno... Ya después hay, bueno, hay nominados mucho más recientes, ¿no? Pero mayoritariamente, puedo decir, un 90% de los que hay en este... En los nominados del Hall of Fame, pues probablemente, eso, un 90% hayan marcado un antes y un después en esta industria. Y después hay nominados un poco sin sentido, ¿no? Pero bueno, eso ya no... Eso ya es secundario, por no decir hasta terciario. Bueno, parece ser que se están centrando mucho en Macho Man, Randy Savage... Recordamos que... Bueno, este es en WrestleMania 7, cuando... Cuando era Macho King y perdió un Career vs. Career... Y al final vuelve con Miss Elizabeth... Y aquí es cuando... Se van a casar, ¿no? Se casaron en medio del ring... Y, sí, este es el día de la boda, pero bueno, vamos a verlo ahora, ¿eh? No voy a adelantar acontecimientos para la gente que no lo haya... Ahí lo tenemos... Lo están celebrando hasta que, de golpe y porrazo, mirad, parece un... Aparece ahí una cobrita, ¿no? Ya sabemos quién lleva una... Quién siempre lleva una serpiente consigo... Es el único, es Jake the Snake Robbers, otra... Otra grandiosa leyenda. De aquí va a haber... Vamos a fijarnos a lo largo de los años 80 de que va a haber muchos Heels... Que bajo mi punto de vista se merecían mucho mayor reconocimiento... Y... Porque principalmente... Los Heels no solían ganar muchos títulos, ¿vale? Fijaos hasta cierto punto que en los años 80... Gente como Roddy Piper o Ted DiBiase... Pues... No ganaron ningún campeonato mundial... Jake Snake Robbers tampoco lo ha ganado y... Y, por ejemplo, gente como Android The Giant, que principalmente era Heel... Solo ganó un campeonato de WWF, pero solo para tenerlo durante 45 segundos... Sí, de eso me acuerdo yo porque eran 45 segundos... Le cede el título a Ted DiBiase... Pero ahí el presidente de la WWF, que no me acuerdo quién es, la verdad... Ahora no me acuerdo del nombre de ese... De ese paisano... Dijo que el reinado de DiBiase quedaba anulado y... Y el título quedaba vacante y se decidiría en WrestleMania 4, ¿vale? Pero bueno, eso es... Y aquí vamos a centrarnos en el combate de This Tuesday in Texas, es año 1991, ¿vale? En ese pay-per-view fue después de Survival Series, eso estamos hablando de noviembre... Hubo aquí eso, el famoso feudo con Jake The Snake Robbers y Macho Man... Que después por el título estaba Hulk Hogan contra The Undertaker, que era el campeón en ese momento... Ese combate lo ganaría Hulk Hogan, pero finalmente el título quedaría vacante... Y más adelante para WrestleMania... Undertaker entraría en este feudo con Randy Savage y Jake The Snake Robbers... Para girar a Face y enfrentarse a Jake Robbers en WrestleMania 8... Así que nada, vamos a empezar con este combate, ¿de acuerdo? De estos combates... Bueno, este combate clásico... Bueno, este feudo... Que estuvo bastante bien... Jake Robbers tuvo esos grandes feudos con luchadores como Randy Savage, como Hulk Hogan... Como Ultimate Warrior... Ultimate Warrior hicimos el feudo, curiosamente... El año pasado en el 2K15... En el DLC The Path of Warrior, si no lo recordáis... Y es eso, fue un hombre que eso, que tenía una mentalidad ágil... Y esos juegos maníacos que tenía... Pues... Tenían muchos heals... Pues yo creo que... El originario, el padre de eso... Es este hombre... No sé cuándo voy a empezar a luchar, la verdad, ¿eh? Porque están aquí hablando y hablando y hablando y hablando... Y parece una basura... Muy bien... Vale, empezamos... ¿De acuerdo? Reverse, empezamos ahí ya... Darle un fire... Provoca daños fuera del ring, ¿vale? Pues vamos a sacarlo de... Del cuadrilátero... Y ahí vamos... Ahí está... Vamos a empezar... Ahí estamos... Venga... Levántate para allí solo... Reversalo... Bueno, pues nada... Vas a tener que darme, ¿eh? Ahí está... Hacemos ahí un gancho... A ver... Ahí lo tenemos... Y... Silla eléctrica... Y ahí está... Ahí no... A ver... Vamos a volver a darle... Y... Ahí estamos... Vale, ya queda poco... Un están en cuenta de tres... Así que no me preocupa demasiado... Reversal de Jake Roberts... Sí, lo tengo... Lo debo tener en leyenda... Así que... Eh... Perdonadme si soy un poco torpe... Porque hace mucho que no juego, ¿vale? Desde Royal Rumble, chavales... Reversal otra vez... De nuevo otro reversal... Y... A ver... No, no... No sales, ¿no? Ah... Joder... Me... A... A tan parte... Voy a... Pongo a correr... Y me va hacia la esquina siempre... Joder... Puta mierda... En fin... Superflex... Y... A ver... Ahora habrá que hacer reversal... Pero tendré que andar con mucho cuidado... Porque... Me voy a quedar sin reversals ahora... Y este hombre va a tener reversals... A ver... Hay que andar con un poco de ojo... Nada... Bueno... Pues ahora voy a chupar unas buenas... Voy a chupar unas buenas... Porque... No sé cómo coño hice... Que no me hace... Que no me hizo daño ni hostias... Así que nada... Ya en esta hará... Y la siguiente podrá hacer reversalia... Vale... A ver... Ahora sí... Ahora ya no me tocan los huevos... Ahí está... Vamos a ir poco a poco... Atacando a este hombre... Ya quedaba muy poco para esta barra... Ahí está... Queda una patada más... Seguramente... Ahí está... Vale... Hazle un iriswip en el ring... Y completa el evento rápido... De acuerdo... Tenemos un codazo ahí... Vamos a levantarlo... Y empezamos el iriswip... Y empezamos el evento rápido... Hace reversal... Otro reversal... Y volvemos a empujar a la esquina... Ahí va... Reversal ahora de... Jake the Snake Robbers... Y ahora cuidado que viene Jake Robbers... Va a hacer ahí... Va a hacer un close line... Y bueno... Ahora ya... Savage está en el suelo... Algo va a preparar Jake... Se va a ir a la esquina... Me parece... Sí, sí... Va hacia la esquina... Hace su burla... Y va a hacer el DDT... Que es el finisher de este hombre... Supongo... Seguramente ahora ya sea el momento... De hacer el evento... Ahí está... DDT... Triángulo... Sí, triángulo... Y hacemos reversal... Y ahora qué... Hace el pin... Y gana... Vale... Pues nada... Ah, vale... Ya tenemos finisher... Vale... Pues empezamos con el codazo biónico... Ahí está... Ahí está... Cuidado que lo carga... Double Axe Candle... Y ahí va el pin... Uno... Dos... Tres... Y Macho Man gana el combate... Perfecto... Oh yeah... Macho Man... Ahí está... Hemos ganado ya el combate... No ha sido... Extremadamente difícil... Pero bueno... Cuidado que ahora viene con la campana... Ojo que... Que Macho Man no ha tenido suficiente con ganar... Parece que quiere... Destrozar totalmente a... Jade Snake Roberts... Pero el árbitro lo impide... Y ahora cuidado que hace... DDT... Ahora sí hace el DDT... Bueno... Principalmente por culpa del puñetero árbitro... Tío... Pero claro... El combate ya... Ya ha terminado... Parecía que tenía ganas de hacerle un pin y todo... Pero como... Está bastante claro... No... Hasta cierto punto... En fin... Que llegue al final... Se va... Se va a ir porque... Está claro que... Ya... Ya... Se ha librado... Digamos... Y... Pero bueno... Él ya piensa... No... Ahora puedo aprovechar... Puedo aprovechar... Y vamos a sacar a mi amiguita a pasear... Tiene pinta... ¿No? Sí, sí, sí... Tiene... Va a sacar a su amiga... Va a sacar a... A una amiga... Que le acompaña... Muchas veces... ¿No? Ya sabréis muchos... Quién es... Ahí está... Está en... No es una bolsa normal y corriente... Ahí lo que tiene ahí dentro... Y ahí está... Va a sacarlo... Y cuidado que ahí viene... Ahora sí... Ahora viene Miss Elizabeth... Que quiere... Que para... Detente... Detente... Sí, ya dice... Por favor... No lo hagas... No lo hagas... Para... Detente... Y... Claro... Se está metiendo en medio... Para... Para proteger a su marido... ¿No? Pero bueno... Va a hacer... Tiene pinta de que va a hacer otro DDT... Ahí está... DDT... Y nada... Ya... Parece que ya va a terminar... Ya ven otro árbitro... Parece que quieren sacar ya a Jake... Definitivamente... Y bueno... Parece que... No sé... Seguramente lo va a... Se va a marchar... Sí, ahí está... Se marcha... Va a dejar... La serpiente... No, porque... Ya... La leche... Sí, sí... Deja en la bolsa... Con la serpiente... Ahí... Y nada... Parece que... Se va a ir... Esta vez... De... De manera definitiva... Y... Ya está... Sí, ahí está... Bueno, chicos... Hemos acabado el primer combate... Desbloqueamos a Randy Savage... Y... Ostras... Ahora tenemos a otro... Pues bastante más reciente... ¿No? Rikishi... Estamos hablando de Rikishi... Un gran... Integrante del True Cool... De una faction... Un stable de... Del año 99... Año 2000... ¿No? Que estuvo con Scotty Chuhodi... Y... Green Master Sexy... Hijo de... Hijo de Jerry Lawler... Pues nada... Aquí estamos ahora con este hombre que... Durante... 99... 2000... Ha ganado... Bueno... A lo largo de su carrera... Ha ganado bastante... ¿No? Por ejemplo... Ha ganado campeonatos por parejas... Ha ganado... El campeonato intercontinental... Ha sido un... Un... Un luchador muy importante... Pero ahora vamos a llegar al Survivor Series del año 99... Donde Stone Cold Steve Austin... No tiene muy gratos recuerdos... Ya que... Fue el momento que lo sacaron fuera de... Fuera de escena... Cuando le atropellan... En ese mismo momento... Y... Quedaría durante un año y medio... Por una lesión de cuello... Fuera de los cuadriláteros... Y... Llegamos aquí... Cuando... El Commissioner Mick Fallen... En ese momento... Va a desvelar... Quien ha sido el culpable... Que es... Rikishi... Ahí lo tenemos... Y lo hizo por... The Rock... Lo hizo... Dice... Por The Rock... Espero que esto... No sé... Espero que esto no me pille copyright... Porque tiene pinta de que esto... Si que puede caer... Pero bueno... Si no cae... De puta madre... ¿Vale? Y aquí en este momento... Rikishi va a girar a Heul... Y va a tener... Pues... Este... Prototipo de Batman... Todo malote... Fue como una especie de intento de push a... A Rikishi... Ya que llegó a estar durante... Finales del año 2000... Por... Por el título, eh... Ha llegado a estar muy cerca del título mundial... Y llegó a ser... Importante hasta probablemente... Royal Rumble de 2001... Ha tenido... Tuvo seis meses... En el que Rikishi fue bastante importante... Y bueno... Y aquí estamos cuando... The Rock se va a enfrentar a Rikishi... Ya que... Aquí no lo pone... Pero en el... No Mercy... No Mercy, ¿no? No Mercy del 2000... Por una interferencia de Rikishi... En el combate entre... Cool Angle y... Y The Rock... Hizo que... The Rock perdiera el título... Ya que quería ayudar a The Rock... Pero... Pero de manera... Haciéndole una superkick... A The Rock de manera... Accidental... Porque quería hacerse la cura Angle... Y por ejemplo... Curango la aprovechó y ganó el título... Y en el siguiente pay per view... Que es este... Que es en Survivor Series... Es cuando entró... El feudo... Eh... Con The Rock... Y aquí lo tenemos... Obviamente sí, ¿ves? Esto fue... A ver... El accidente fue liderado por Triple H... Y la idea fue de Triple H... Pero el ejecutor fue este hombre... Y bueno... Aquí tenemos el temazo... Del malote, ¿no? De Badass... Ahí estilo The Badman... Un temazo de estos... De la hostia... Y bueno... Ahora va a entrar The Rock... Este The Rock ya... Pues... Principalmente... Bueno... Ya... Ya lo hemos visto por todos lados... Nunca... Aquí lo voy a doble... Ah... Pienso que desde el año... Que los combates del año 2000... 2001... Incluso 2002... No lo suele hacer mucho... A lo largo de estos años... Y... No sé... Me parece... Me parecería muy interesante... Que hicieran esta etapa... Junto al inicio de la Ruthless Aggression... Pero... Salvo pequeños detalles... Porque la Ruthless Aggression... Por ejemplo... Hicieron... Eh... De... Lo de Evolution... Por ejemplo... El año pasado... Hicieron con el feudo de Shawn Michaels... Con Triple H... Pues por ejemplo... Eso... Eso sí que se ha visto... Pero por ejemplo... La etapa esa de SmackDown... Donde estaba Brock Lesnar... Con Undertaker... Con John Cena... Con... Vale... Hasta Kurengol y demás... Esa etapa... Fue muy buena... Y... No sé por qué... No quieren hacer esa etapa... Probablemente porque... No sé... Creo que... Porque Kurengol le parece mucho... No lo entiendo... Cada año es a Rikishi... Vale... Reverso el de The Rock... Ahí está... Y DDT... Vale... Ahora... Hay que hacer daño... Tiene pinta... Muy bien... Vamos a meterlo a la esquina... Ay no... Pues no lo meto en la esquina... Reverso el de Dirkishi... Headbut... Y... Reverso el de The Rock... Ahí está... Y... Puñetazo... Y ahí está... Marrodilla... Y se tira al suelo... Ahí está... Ahora sí lo voy a llevar a la esquina... Y ahí lo tenemos... Body Slam... Cuidado eh... A Rikishi eh... Estamos hablando de... No estamos hablando de muy... No estamos hablando de poca cosa eh... Estamos hablando de Rikishi... Elbow Drop... Y listo... Saca a Rikishi con un Air Sweep... Vale... Pues lo vamos a sacar... Vamos a hacer un Air Sweep fuerte... Manteremos en un círculo... Y lo sacamos... Provoca daños fuera del ring... No me recuerdo si este combate... Creo que no eh... Creo que este combate no... Este combate creo que era combate normal... Pero por ejemplo contra Austin... Me acuerdo... En ese No Mercy del 2000... En el que acabaron fuera del... Fuera del... 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 Del estadio... Incluso detuvieron a Austin por tener un... Un accidente contra un coche de la policía... Bueno... Ese combate fue muy... Fue muy bastardo... Es más... Eso acabó en un No Contest... Pero fue... Fue muy muy bastardo ese combate... Y... Ya os digo... Es una... Fue una animalada de... De combate... Pero muy muy bestia... Y en ese combate claro... Aunque... Aunque Rikishi fuera... Estuviera muy hecho mierda... Pues... Ah... Ya... Ya os digo... Fue bastante bastardo... Pero... Por suerte... Para Kurangol en esa noche... Ganó el primer campeonato de... Del mundo... Y ya os digo... Después Rikishi... Más adelante de esto... No se le vería mucho el pelo... Es más... Creo que lo... Creo que... Pasados unos meses... Bueno... En 2002 y tal... Volvería a llover... Porque por ejemplo tuvo... Eso... Recuerdo... Con un poco de memoria... El squash que le hizo... Brock Lesnar... Un Brock Lesnar debutante... Pero que le dio una reverenda paliza... Junto a... Mark Henry... Y Hulk Hogan... Y después... Más adelante... Yo creo que estuvo fuera de la empresa... Hasta llegar... Dos mil... Dos mil cuatro... O así... Que... Volvió a Chukul... Con Scotty Chuhad... Y demás... Y... Sí... Ahí ya recuerdo que... Ganaron el campeonato... WWE Tag Team Champions... Y lucharon en WrestleMania 20... Más ganaron ese combate... Y... Y ya está... No recuerdo con... Mucha más acerca de eso... La verdad... Hable un People's Elbow... Pero bueno... Esto ya nada... Voy a intentar no... Espera... 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 No porque si... Ya estaba viendo que lo estaba rindiendo... Ojo... Ya lo estaba... Tenía una pinta... Pero... Pero muy muy animal... Y no me hubiera valido la pena... Haberlo rendido... No me hubiera valido la pena... Pero vamos... Ni de broma... Además... Estoy bastante entero... Pero ya sabéis... En este juego... Nunca se debe confiar... Al menos en esta... Nueva mecánica de juego... Que lo... Que yo no estoy muy habituado... Todavía en él... Aunque haya jugado bastante... Pero... Eh... A ver... Vale... Líbrate... Ahí está... No estoy tampoco... Extremadamente habituado a ella... Aún todavía... Pero... Pero bueno... Intento hacerlo lo mejor posible... Porque si no... Entonces vamos de culo... Ahí está... People's Elbow... Pero reverso al de... Rikishi... Y ahora... Ahora sí que viene lo jodido... Porque ahora es super kick... Y ahora... Bueno... No sé ya... Ahora tengo que ir... Otra vez a la remontada... A lo... A lo bestia... Porque... Tengo que llenar otra vez... La barra de remate... Y... Eso es un rollo marinero... De tres pares de huevos... Aparte tiene remate este hombre... Y... Y hombre... No creo que me... Ya os digo... Estoy bastante entero... Pero... El tema es... Ahora dosificar... Ir poquito a poco... Y ya ir llegando otra vez a... De nuevo a la barra de remate... A tope... Ahí está... Vuelves aquí... Perfecto... Te volvemos... Hip toss... Patada... Patada y patada... Llegamos a 70... Sí... A ver... Esto es lo positivo... Que... Si eres listo... Y sabes donde... Dar punto... Pues... Ya sabes... Muy bien... Te enganchamos ahí... 85... Ya tendrías que ir haciendo reverso... En un rato... Muy bien... Pues nada... ¿Quieres que te haga Spinebuster? Muy bien... Pues nada... Te vamos a hacer Spinebuster... Ahí va... Ah no, no... Hizo Spinebuster... Oh coño... ¿Y cómo coño no me hizo Spinebuster este hombre? A ver... ¿Qué quiere...? Ah vale... Va a hacer una sentadilla... Me quiere llegar al esquinero... Creo que quiere hacer un Sting Face... Pero... No sé... Ah bueno... No... Este es el remate... Cierto... Este era el otro remate que tenía... Pero... A ver... Estoy muy pegado a la cuerda... ¡Uuuh! Es que me ponía que Road Break... Ni nada... Y no me enteraba de la película... Decía yo... Esta cuenta no sale... Esta cuenta no aparece... Y a la madre que lo parió... Ya está... ¡Qué susto! En serio... Ya estaba... Ya me iba a tocar la tercera... Ya me iba a tocar la tercera... Ya es que era la hostia... Vale... Perfecto ya... A ver... Claro... Está... Ah vale... Puedo hacerlo... Perfecto... Pues nada... Te acabas de joder... Ahí lo tenemos... El People's Elbow... Ahí está... Demox Electrify Move... In Sports Entertainment... Today... The People's Elbow... Hazle un pin y gana... Pues venga... Hacemos el pin... Ahí va la cuenta... Uno... Dos... Y... Tres... Y The Rock gana... El combate contra Ricky... Y su primo... Muy bien... Victoria para The Rock... Y más adelante... Este feudo... Digamos... Teóricamente continúa... En Armageddon... En diciembre... En la famosa... Six Men Armageddon... Hell in Assault Match... Por el título... Y esto... Continuaría... Cuidado que viene... Super Kick... De Ricky... Y... Bueno... Sí, sí... Ahí viene un Bansai... Estilo Yokozuna... Tiene pinta... Sí, sí... Ahí viene un Bansai Drop... Estilo otro de la familia... De Samoana... Que... Que es Rikishi... Digo... Que es Yokozuna... Es el que... Fue el primero... Que hizo este movimiento... Y que después seguiría... Como otro... Super Heavyweight... Como es Rikishi... Y ahí vienen... Otro... Otro grupo de árbitros... Que van a decirle... Es suficiente... Y se acabó... Pero me vuelvo que va a hacer un tercero... Ahí va... Va a hacer un tercero... Y... Listo... Ahora sí que tiene pinta... Ya que se va... Que se va a ir a casita... Rikishi... Bueno... Le pega al árbitro... Y otro árbitro... Y si eh... Ostras eh... No sé... Ahora... Va a ir a por el otro... Si si... No... No se larga... Se larga... Vale vale... Yo decía yo... Buf... Se cargaba el otro árbitro... No no... Espera que se queda... Espera que se queda... Tiene pinta de que... Si... Otro Banzai Drop... Otro... Otro... Si si si... Ahí viene otro eh... Madre mía... Otro Banzai Drop... Ya son cuatro... Y si... Ya se acabó... Si si... Ahora ya hizo cuatro... Y se acabó... Bueno chavales... Pues nada... Vamos a... Dejarlo aquí... De acuerdo... Vamos a ver... Si puedo... No... No era esto... Lo que quería decir... Bueno... No... No me deja salir de aquí... A ver... Eh... Pop... Pop... No... No... Pues no me deja... Espera aquí un segundo... Cuando me dejen largar y... Esto va más lento en los desbloqueos... Que el caballo del malo eh... Ahí está... Vale... Ahora sí... Muy bien... Pues nada chavales... Vamos a dejarlo ya en este combate... Y ya en el siguiente episodio... Continuaremos con este... Showcase... En el que va a ser... Alondro Blaze vs Paige... Russellmania 31... La diva de los noventas... Choca contra la diva de hoy... Cuando Alondro Blaze y Paige... Se enfrenten en... Showcase of the Immortals... Russellmania... Bueno... Esto lo veremos en el siguiente episodio... Vale chicos... Y... Nada más que comentar... Así que... Nos vemos en el próximo vídeo... Darle like... Comentar y suscribiros a mi canal... Para ver más... WWE 2K16... Y más juegos guapos... En fin chavales... Nos vemos en el próximo vídeo... Cuidaos muchísimo... Y adiós... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!